Ahora sí estamos grabando. Bueno, primeramente, como te dije, gracias por tomar la iniciativa de querer participar en una sesión 1 a 1 con el CryptoPana. Se agradece bastante eso y también la voluntad. De todas formas, aquí estamos hablando dos panas con un interés en común que vienen siendo los mercados financieros. No, no te preocupes, Robert. Siendo eso así, y para aprovechar el tiempo, como estábamos comentando, una de las cosas que me dejas en tu formulario, en la parte de abajo, es que tienes un año y medio. No, me colocas que tienes un año y medio en el mundo del trading. Me imagino que será algo así, un año y medio, como desde estudio, desde esos primeros pasos, desde la primera vez que me di cuenta que esta vaina existía. Ese año, ese primer año y medio que no solamente ibas estudiando, sino colocando una que otra posición. También me comentas que estás en cuenta real, perdón. Y me gustaría saber, así, grosso modo, a grandes brochazos, cuál es tu perspectiva en este momento. En qué punto te encuentras. Si el trading te gusta, si no te gusta. Si te sientes satisfecho, si te sientes frustrado, si te sientes feliz. Si es lo que esperabas, si no es lo que esperabas. Cuáles son esos tropiezos que te has dado también. Me gustaría saberlo. En qué mercado te desenvuelves específicamente. Qué tipo de instrumento de inversión. Digamos que un pequeño feedback de tu parte para poder desarrollar el resto de la sesión. Así que en este año y medio, mi pana, ¿cómo te ha ido? Perfecto, hermano. Gracias. Bueno, si supieras que en ese año y medio hay cinco meses que no cuento. O sea, podría decir que ya tengo dos años y unos tres, dos meses. Pero son cinco meses que fueron puros cinco meses de retailer. De duro, duro clase de retailer. Y por eso ni siquiera a veces ni lo cuento. Porque siento que de cierta manera lo que hice fue, bueno, perder el tiempo, pues. Entonces, pero sí, son dos años y alguito o dos años. Ok. Y bueno, hermano, como dije, empecé en un mundo retailer donde me pintaron fantasías, me pintaron esto. Pensé y creer, tener todas las herramientas para enfrentarme en esta, este, contra, contra entidades mucho más grandes que nosotros. Y obviamente me salió el tiro por la culata. Ok. Pero de algo me tengo que sentir orgulloso y es que jamás me rendí, jamás dije, este negocio no es para mí, o simplemente el Forex no sirve, o el trading no sirve. Jamás he tenido ese pensamiento. Pero obviamente si dije como que, verga, brother, estoy aprendiendo donde no es, el que me está enseñando o no sabe, o simplemente me falta saber más, o que me hablen claro. Porque literal fueron cuentos, lo que me pintaron, literal, literal, buscar hombro cabeza a hombro en una gráfica. Y obviamente en este mercado tan, tan complejo, no podemos tener solamente una herramienta para, para, como para ir a luchar esa guerra. Ok. Y bueno, brother, este, ah, después de esos cinco meses, eh, me uní con, con ciertos compañeros que venían de, de ICT. Y bueno, ahí sí obviamente tuve una base mucho más, eh, mucho más clara, empecé a ver mejores resultados. Pero lo que era la psicología, lo que era los fundamentos, todo eso obviamente no lo entendía, no, no daba con ello. Todo era muy técnico, todo era totalmente técnico. O sea, es más, llegué a buscar toritos en Investing, llegué a, a, o sea, a ver los fundamentos, como decir, de mala manera. Aunque no existe buena o mala manera, sino que los mal interpretado, ¿ok? Ok. Y obviamente con eso, eh, o en ese camino fue que di con la maravillosa Criptopágina, que hoy en día, eh, sigue siendo mi Biblia, sigue siendo mi, mi, mi pan de cada día. O sea, no hay día que yo no despierte y no me vea un video. Y me he visto ya el manual audiovisual dos veces, con los videos extra y todo. O sea, yo me estoy viendo en lo que está saliendo, por así decirlo. Y de verdad que, eh, al unir lo que ya sabía o, o lo técnico que tenía con lo técnico que, que muestras tú y todo, bueno hermano, eh, eh, he desarrollado, como me decís, mi estrategia, mi, mi, mi plan. He tenido todo bastante chévere. De verdad que he sido una persona que se ha enamorado del trading sin ganar dinero. O bueno, antes, porque ahora sí podría decir que me he visto bien, me he tenido mis resultados, ¿ok? Pero me enamoré del trading sin, sin, sin tener dinero, sin ganar profit, sin nada. Nunca, nunca me interesó, eh, meterme en este negocio por dinero. Me interesó, es porque siempre me llamó la atención y todavía me sigo, me sigue gustando cada día más. Entre más, por ejemplo, en tu caso, entre más subes video y entre más cosas entres en mi cabeza nueva, que jamás había escuchado o había, la había prestado atención, más me gusta, más quiero indagar. Y bueno, la verdad es que, como todo en la vida, tuve un principio muy frustrante, demasiado. Momento que quise tirar la láctea por la ventana, pero, pero, este, bueno, llegué con las personas correctas, llegué a la nave, me puse mi casco y bueno, hermano, nos encontramos en el espacio, ¿sí o no? Sí mismo, hermano. Sabes que, o sea, es totalmente normal. Seguro, no sé si te has podido escuchar una que otra de estas mismas sesiones que ya he subido al canal de YouTube y es algo totalmente normal, incluso ha pasado más en los últimos compañeros que se han ido agregando a las sesiones. Contigo, con el compañero anterior, incluso con otros dos compañeros más que todavía esas sesiones no las he subido. Las tengo pendiente por subir más adelante, pero en efecto es lo mismo. O sea, lo que me estás comentando tú es algo que es común, ¿no? Es una especie, vamos a llamarlo, una especie fractal que está en toda la palestra de las personas que inician en el mundo del trading. Sobre todo en el mercado Forex, específicamente en Latinoamérica, ¿no? Porque Latinoamérica es un mercado que no está regulado. Cuando digo mercado, no me refiero a mercado financiero, como tú y yo lo vemos en una gráfica, sino a un mercado a nivel de target, ¿no? A nivel de público, a nivel de audiencia. Sí, es un mercado que no está regulado para producto financiero. Por lo menos los CFDs no se hacen. Estados Unidos tiene prohibido usar el uso de CFDs. Economías de primer mundo, como Singapur, también tienen prohibido el uso de CFDs. ¿Por qué? Porque, bueno, son instrumentos de alta especulación que terminan pareciéndose más a una apuesta que en efecto a un proceso de inversión, o un proceso de especulación financiera, como lo puede llegar a ser comprar una acción en la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero dejando eso de lado, es totalmente normal. Lo que te quiero decir con esto es que es algo totalmente normal, que al principio nos encontremos con ciertas cosas, y que digamos que esas malas rachas que pasamos, esos malos ratos que pasamos, terminan siendo en última instancia, digamos que la matrícula de aprendizaje, ¿no? O sea, así como lo que uno paga por aprender. Eso es lo que termina siendo en última instancia todo este tema de los golpes que uno se va dando a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y son uno de muchos. O sea, no te creas que porque tienes un año y medio, o porque vayas a tener 13 años en el negocio, vas a dejar de llevarte golpes. No, o sea, los golpes siempre van a estar porque este es un negocio suma cero, cada dólar que ganas tú es un dólar que pierdo yo, cada dólar que gano yo es un dólar que pierde el otro, y así sucesivamente. Esto es un sistema suma cero, el dinero no es que se crea de la nada, sino una posición larga asumida, por el lado contrario hay una posición corta asumida, en ese mismo punto liquidez generada, y posteriormente tenemos riesgo de mercado. Siendo eso así, el que gane termina ganando, el que se lo lleva todo, se lo lleva todo. Eso es más o menos lo que termina sucediendo a nivel de especulación financiera entre el mercado de Forex, específicamente entre los CFDs, ¿no? Pero acá en la primera pregunta, cuando yo te coloco cuál es el propósito, cuál es tu propósito, al hacer una sesión 1 a 1 con el CryptoPanner, una de las primeras cosas que me colocas allí es resolver mis dudas. Esa es la primera cosa que me colocas allí. Y mi pregunta en esta segunda instancia sería como, ok, ¿cuáles son esas dudas? ¿Qué dudas tienes en orden de poder empezar a abordarlas? Ok, bueno, la primera duda que tengo es cómo te expresé, que era cuando me estoy tratando de especializarme o de entender mucho mejor o extrapolar los fundamentales al momento de operar, ok. Y me confundo mucho porque obviamente como son dos políticas monetarias diferentes, dos países diferentes, a veces un país te muestra algo y otro país te muestra otra cosa. Y a veces como que uno puede, por así decirlo, tener una base, tener una idea, un sesgo, pero hay veces que realmente quedo errado que termino simplemente no viendo nada porque es como muy contradictoria a las dos partes o llevo a un punto como que, ajá, ¿me baso en esta gente o me baso en esta gente? O sea, eso a veces me confunde de una manera nada normal. Ok. ¿Cómo decir? Entre, entre, o sea, son muchos datos que a la final no sabes cómo sacar la idea de eso porque son datos de dos partes diferentes. Entonces es como que es confuso, ¿ok? Sí, 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 te entiendo. Una pregunta, si bien me lo mencionas aquí abajo, ¿no? ¿Qué quieres lograr con el trading? Me dices que otra fuente de ingresos quizás y quizás vivir de él, pero la pregunta final sería en el largo plazo. Ponte tú, tienes un año y medio, pero tú te ves dentro de 25 años haciendo lo que vienes haciendo en el último seis meses, siete meses. Te ves constantemente haciendo esto mismo. La verdad. Los próximos 20, 25 años. La verdad, podría decir que es una meta que tengo, o sea, como te digo, más que por dinero o por un ingreso, o sea, me gusta el trading, me apasiona, o sea, me encanta todo este mundo estar pendiente de todo, las gráficas, me encantan lo que pasa, tiene su cierta adrenalina y tiene su emoción, una emoción que obviamente trato de perfeccionar o de controlar a través de los días, pero en un futuro sí me veo, me sigo viendo en este mundo puesto que pienso que, o sea, que el trading es algo del futuro, o sea, es algo que a pesar de que viene hace muchos años atrás, va a seguir revolucionándose y va a seguir avanzando y quizás, pienso yo, que cada día vamos a hacer más, y quiero ser como, o sea, no quiero ser de los que piensen, exacto, no quiero ser de los que piensen 10 años después, yo con 30 años, no sé, sino que ya yo con mi edad que tengo, ya yo tenga 10 años de experiencia, o sea, ok, ok. Ahora, una pregunta con respecto al mismo tema, o sea, ¿cuál es el propósito final más allá de que te gusta, más allá de que te entretiene, más allá de que es algo que en efecto, como lo estás mencionando, es sumamente atractivo, ¿no? El trading y los mercados financieros tienen su atractivo, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a entender las relaciones bursátiles y te das cuenta que cosas que uno pensaba que eran políticas terminan siendo de índole financiera y tienen un efecto colateral a lo largo del mundo, ejemplo, el coronavirus, ¿no? Que terminó siendo una crisis sanitaria y ahora es una crisis de finanzas, ¿sí? Y eso tiene su explicación, tiene su razón de ser, de por qué algo comienza aquí y termina acá, no, todo lo que es el efecto dominó. Si bien eso es, wow, me atrevo a decir que, porque yo también soy apasionado, me atrevo a decir que es hasta indispensable, hasta súper importante llegar a saberlo. en última instancia, el criptopana está aquí por el tema del cash, ¿no? Por el tema del money. O sea, en última instancia tú y yo estamos colocando una apuesta financiera. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo. Si tú vas largo en el euro dólar por las variables que sea, o si tú vas corto en el euro dólar por la data que sea, tú al final de la jornada estás colocando una apuesta financiera. Siempre hay un 50% de probabilidad que subas y un 50% de probabilidad que bajes. Si te has visto el manual audiovisual dos veces, más de una vez me habrás escuchado decir eso. Siendo eso así, siendo eso así, nosotros tenemos que tomar algo en consideración. Si tú vas a estar haciendo esto mismo en los mismos pares, en el mismo mercado durante los próximos 25 años, en cualquier momento te puede llegar a pasar como a James Cordier. Y es el ejemplo que he puesto en las últimas sesiones uno a uno que he hecho. Quizás me habrás escuchado también con mencionar al señor James Cordier, que es un tipo que tenía más de 35 años de experiencia y al final ¿qué fue lo que terminó pasando? Un error humano, porque no fue un error de cálculo, no fue un error financiero, no fue un error de que pensó que algo iba a pasar y no pasó, no fue un error humano. Colocó una posición cuando no la tenía que colocar y el señor simplemente terminó perdiendo todo lo que tenía. Y te estoy hablando de un señor con una firma multimillonaria en Tampa Bay y en Estados Unidos, un señor con más de 35 años de experiencia, libros vendidos, era como una especie de Warren Buffett del mercado de opciones financieras, era una eminencia, el señor era una eminencia y todo lo terminó perdiendo. ¿Sí? Ahí también, obviamente, o sea, tú no llegas a tener 35 años de experiencia en una industria porque no te gusta, ¿no? porque a ti te gusta y aparte de que te gusta también le estás sacando provecho al conocimiento que tienes, es decir, tienes 35 años siendo rentable, 35 años siendo consistente, 35 años ganando clientes, creando una reputación, creando una fama para que en el año 35 resulte que por un error humano colocaste una posición errada y terminaste saliendo en un video en YouTube llorando y pidiendo disculpas a tus clientes por el error humano que cometiste que al final no tiene remedio porque el mercado no tiene contemplación con nadie. Si tú no respetas al mercado, el mercado no te va a terminar respetando a ti y si tú cometes un error, el mercado te va a terminar dando dos patadas porque eso fue lo que le pasó a un señor con 35 años de experiencia. ¿Qué nos puede esperar a nosotros que 5, 6, 7 u 8 años de experiencia que podamos llegar a tener en esto? ¿Qué nos puede llegar a deparar el futuro en ese respecto? Siendo eso así, siendo eso así, entonces, la idea no solamente es que sí que nos gusta, sí que nos apasiona, sí que tenemos las ganas de saber, de saber, de saber y de saber y de saber, pero recuerda que tú en última instancia, en última instancia tú no eres un, o sea, tú no eres un analista per se, en última instancia tú eres un apostador financiero, si tú tienes dólares en una cuenta de trading, tú no eres un analista, tú eres un apostador financiero, eso es lo que somos nosotros en última instancia, sí, sí, sí de verdad, sí, sí de verdad la pasión es más que las ganas de ganar dinero, entonces inclusive podemos retirar el dinero de la cuenta y no necesitamos hacer eso, sino que simplemente nos vamos a las gráficas y en las gráficas en efecto le echamos bola a ver, mira, esto es un hombro cabeza a hombro, esto es un fair value gap, esto es un mitigation block, esto es un order block, esto es un bullish order block, un bearish order block, etcétera, y toda la metodología ICT para poder decir que mira, al final el mercado, el precio va a ser esto, pero puede ser que sí o puede ser que no, ahí es donde entra el tema de la apuesta, ahí es donde entra el tema de la apuesta financiera y todo lo que estamos acá en cierto sentido no terminamos haciendo esto por dinero, sí, por dinero, ahora, eso no quiere decir que nos vamos a enviciar, que nos vamos a dejar llevar por la codicia, que nos vamos a dejar llevar por la avaricia, pero tú me estás colocando acá algo importante que es que me dices que te gustaría lograr en el corto plazo y me dices que es ser consistente, sí, y al final tú quieres ser consistente ¿para qué? porque obviamente que quieres ganar, no sé, tú no quieres ser consistente analizando los mercados todos los días, sí, yo no quiero ser consistente abriendo TradingView, trazando un par de líneas y diciendo que esto es un gap de valor justo, esto es un soporte convertido en resistencia, tal y qué sé yo, sí, al final no queremos ser consistentes para eso, al final, porque creo que es así, coño, tú quieres ser consistente para tener un buen resultado y ese resultado ¿cuál va a ser? Si hoy tengo 100, mañana tengo 110, pasado mañana tengo 120, el día que viene tengo 130 y así sucesivamente, obviamente que también va a haber retrocesos pero yo quiero que esos retrocesos en la cuenta sean menores que el dinero ganado potencialmente hablando, si entonces la consistencia tiene que ver con el resultado y el resultado no solamente es yo quiero ser rentable, el resultado es yo quiero 200 dólares mensualmente, por ejemplo, o yo quiero, no sé, 550 dólares semanalmente, yo quiero esta cantidad de dinero en este tiempo, no solamente el ideario, no solamente el ideario o el imaginario de verga, yo quiero ganar dinero, ajá, pero esto no es, por ejemplo, tu otra profesión es ser odontólogo, no, esto no es como ser odontólogo, ¿me entiendes? que al final tú a ti te paga el paciente te está pagando a ti por un tratamiento que tú le estás haciendo, la consulta cuesta tanto señor paciente, bueno, el señor paciente te va a dar a ti tanto, ¿cierto? tú vas a terminar ganando por mayor cantidad de pacientes que tengas, tan sencillo como eso, y bueno, mientras más complicado sea el procedimiento que le tengas que hacer en la boca al señor, pero dejando eso de lado, esto no es un ingreso fijo, esto no es un ingreso constante, si esto no es como que a mayor cantidad de posiciones, mayor cantidad de dinero, a mayor cantidad de pacientes, mayor cantidad de dinero, no, no termina siendo esa misma analogía, porque esto es una apuesta financiera, hay un 50% de probabilidad de que te salgan las cartas que tú quieres y un 50% de probabilidad de que te salgan las cartas que tú no quieres, y cuando te salen las cartas que tú no quieres, en muchos de los casos, nosotros mismos nos podemos llegar a imaginar que si son las cartas que queremos y como el mercado eso es lo que nos dio, con eso operamos, y resulta que eso termina siendo contraproducente, porque siempre hay un 50% que subo y un 50% que baje, entonces, una idea óptima en última instancia termina siendo como, coño, ¿qué es lo que yo quiero sacar de aquí de verdad? El conocimiento, porque no hay nada de malo en eso, ojo, no hay nada de malo en eso, pero ¿qué es lo que quieres sacar acá de verdad? El conocimiento, la idea, la educación financiera, el entendimiento de cómo se mueve el mercado, o, o, quieres sacar dinero, ¿sí? Ojo, el conocimiento, la educación financiera y entender cómo se mueve el mercado te va a llevar, más veces de las que no, a tener mayor cantidad de ingresos versus menor cantidad de ingresos, hablando de manejo de riesgo, porque el hecho de que nosotros podamos entender lo que me estás comentando al principio, el hecho de que nosotros podamos entender que, ¿qué coño? En Europa el PIB va a caer por el tema del coronavirus un 30% en Estados Unidos, el PIB va a caer un 45%, en el Reino Unido el PIB va a caer un 56%, tenemos tasas de interés negativa, tenemos tasas de interés en cero en Estados Unidos, el mercado de bonos está fluctuando, como lo estaba hablando en la sesión de hoy, en la mañana, en YouTube, en la sesión en vivo el quiebre de mercado sobre la política monetaria, la política monetaria de China nos está diciendo esto otro, eso te va a dar una proyección, pero eso no quiere decir que el precio se va a mover a tu favor y ya tú sabes eso, y la pregunta está, la pregunta está en que, ya que sabemos eso, ¿qué es lo que queremos sacar de aquí? Sí, porque me atrevo a decir que al final de la jornada tú eres odontólogo, tendrás tus otras ocupaciones como odontólogo y siendo eso así, si te estás dedicando tiempo y energía al estudio de algo que al final de la jornada en efecto no quieres que te saque una remuneración, entonces no termina siendo una idea tan óptima terminar invirtiendo ese tiempo y esa energía e inclusive colocando capital en un broker si al final de la jornada el dinero no es lo que te termina motivando a ti, pero si el dinero es lo que te termina motivando, entonces tienes que tener un propósito y un plan, un planteamiento, una idea de cuánto dinero quieres y en cuánto tiempo lo quieres, ¿por qué es importante eso? Esa es la pregunta, ¿por qué es importante eso? porque acá abajo me dices que tienes un método de evaluación y me dices que el método de evaluación es anotar las pérdidas y las ganancias, ¿sí? Y me atrevo a decir que eso lo podemos elevar y podemos llevar eso a un segundo plano, a un plano mucho más arriba, ¿cuál es ese plano? No solamente anotar cuáles son las pérdidas y las ganancias, sino saber cuánto perdemos cuando perdemos en dinero y cuánto ganamos cuando ganamos en dinero, siendo eso así, ¿por qué quieres saber eso? Porque si tú quieres tener 200 dólares mensualmente, pero tú tienes un ratio de ganancia a nivel de dinero de, qué sé yo, 100 dólares mensuales, entonces tienes que doblar lo que estás haciendo en este momento y el método evaluativo te va a llevar a ti a saber qué es lo que tienes que hacer en orden de doblar esa cantidad de dinero, pero ojo, aquí estoy hablando de que quieres 200 dólares y tu plan te hace 100, pero ¿qué pasa si tú quieres 3,500 y tu plan te hace 50 dólares? ¿Cómo abordas eso? Número uno, necesitas saber qué quieres, qué es lo que quieres de verdad, ¿sí? Porque, repito, no está para nada mal que en efecto quieras saber sobre el mercado, eso no está para nada mal, ¿sí? Pero, en última instancia, lo que sí está mal es que abrazando el riesgo de crédito y el riesgo de default, porque seguro estás en un broker de CFDs y esos brokers de CFDs a lo mucho terminan durando 5, 6 años en el tiempo, después cierran, quiebran, se van y se van con el dinero de la gente, eso históricamente ha sucedido más de, eso sucede por lo menos dos veces al año, lo que pasa es que no nos enteramos, pero eso termina sucediendo por lo menos dos veces al año, para ahorrarnos ese riesgo de crédito, para ahorrarnos ese riesgo de default, retiramos eso, pues si nosotros simplemente no nos interesa mucho el dinero, vamos a quedarnos con las ideas, vamos a quedarnos con el conocimiento y le echamos bola con eso, pero si vamos a colocar dinero en un sistema de apuestas financieras, entonces es importante saber qué es lo que vamos a hacer con ese dinero y qué es lo que queremos con ese dinero, lo que tú quieras, comprarte un equipo nuevo para tu consultorio ontológico, comprarle un teléfono a tu mamá, comprarte un teléfono a ti, pagar la inicial de un carro, pagar un apartamento, irte de Venezuela, lo que tú quieras, lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras, eso lo haces, ¿cierto? Pero necesitas saber, uno, cuánto necesitas, dos, la herramienta que tienes entre manos, te funciona para eso, es decir, el sistema que tienes te da el dinero que quieres en el tiempo requerido o necesitas optimizar el sistema para obtener lo que estás deseando en ese momento, es decir, si necesitas mil dólares en tanto tiempo, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? El sistema te está dando a ti 100 dólares por cada 500 posiciones, por ejemplo, ¿no? Porque a 500 posiciones tú tienes 100 dólares, es decir, que tienes que colocar 10 veces 500 posiciones para poder tener esos mil dólares que quieres y la pregunta es ¿eso cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva colocar las 500 posiciones como dice el plan, como dice la estrategia? ¿Cuánto tiempo te lleva a ti ejecutar el plan paso a paso para tú por fin colocar una posición en el mercado? ¿Cuánto tiempo eso te lleva a ti en el tiempo? Perdón, en el lapso que te lo estás enmarcando, en el espacio temporal al cual te lo estás enmarcando, porque puede ser que tomar 500 posiciones te lleve tanto como, qué sé yo, 6 años, porque tu estrategia puede que sea así, ¿sí? Puede que estés utilizando velas semanales, velas mensuales y te lleve mucho tiempo. En otro orden de ideas, puede ser que estés utilizando un menor lotaje del que deberías estar utilizando o el que podrías estar utilizando. El tema del manejo de riesgo, la exposición al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas que más allá, son preguntas que más allá de entender el fundamento, son preguntas que más allá de entender para qué funciona el PIB, para qué funciona la tasa de interés, para qué funciona, qué sé yo, ¿cómo se llama esta mierda? La liquidez monetaria, la política monetaria, más allá de saber el impacto de la guerra comercial con el coronavirus y los bonos europeos, etcétera, más allá de eso, es dinero, son finanzas, ¿no? Recuerda que esto es el finanza, lo coloqué en uno de los de los últimos ensayos acá en la criptopágina.com, dinero, dinero, dinero. Las finanzas tienen absolutamente todo que ver con el dinero, ¿sí? Son todas las actividades que van con el dinero. La economía es otra cosa, la finanza, dinero, la economía es otra cosa, usted está en el mundo de la finanza, ¿sí? Y si estoy en lo cierto, ¿sí? Y estando, coño, o sea, hay que sacarlo por lógica, ¿me entiendes? O sea, tú estás ubicado en Venezuela, Venezuela, ahorita un venezolano común silvestre necesita dinero, listo, tú no estás aquí en efecto por un tema de educación, que es importante, repito, o sea, no le voy a restar la importancia a eso, pero sí hay que agregarle que estamos aquí por el dinero, y si estamos aquí por el dinero, entendiendo que esto es un sistema de apuestas, ¿cuánto dinero necesitas destinado para que tu sistema, cuánto dinero te devenga, en cuánto tiempo, puedes optimizarlo o no? ¿Quieres optimizarlo o te conformas con lo que es tu sistema y te quedas en el marco temporal bajo el cual tu sistema te lo puede dar? Y la pregunta más importante de todas es, ¿eres capaz de mantener la disciplina, de ejecutar la estrategia por esa cantidad de tiempo entendiendo los movimientos de mercado y entendiendo que el mercado es cambiante y entendiendo que tú como trader tienes que ser adaptable en un sistema que es dinámico para poder hacer lo que quieres hacer? En última instancia, allí es donde se resume todo, en tu capacidad para seguir el planteamiento que tengas entre manos. ¿Sí se entiende la idea? Perfectamente, Cris, perfectamente. Gol, metimos un gol. Si se entiende todo eso que hablé por 20 minutos seguidos, hermano, metimos un gol. Olvídate de eso. No, y te quería decir que obviamente estamos aquí por el cash, ¿no? Y, o sea, no quise como mal expresar de que no me importa el dinero. Obviamente, esta es la finalidad de todo esto, ¿no? Pero me parece muy importante que lo estás haciendo o lo hacemos con algo que nos gusta, ¿sabes? Porque muy diferente es como que trabajar y matarnos y hacer de todo, pero en un trabajo que no nos gusta o algo que simplemente no es para nosotros. Por eso es que, por eso es que a mí me gusta, o sea, me gusta este mundo porque siento que puedo crecer como persona, crecer económicamente y de paso haciendo algo que me gusta. Me parece un acto muy importante eso de mí. Inclusive, yo tengo un amigo en Caracas que él estudió, por cierto, de ontología. Yo no sé si él se graduó por fin o tengo tiempo que no hablo con él. Yo sé que él estaba en ontología, él ya estaba viendo pacientes y tal y qué sé yo, pero antes de eso él hacía trading, él ya estaba en el mundo del trading y él lo que hizo fue pegarlo, lo que hizo fue acoplarlo. Entonces, él después empezó a vender equipos dentales y tal y qué sé yo, los importaba de no sé dónde y eran tres negocios que tenía, sus pacienticos con la vaina de ontología, venta de vainas dentales y también trading. Eran tres entradas de dinero distintas. Bueno, la venta de equipos de vaina de dientes era directamente a otros odontólogos. O sea, a mí no me van a vender esa verga, yo no necesito esa verga, pero obviamente que él tenía su mercado, ¿me entiendes? Tenía sus compañeros odontólogos que le compraban esa vaina. Después tenía sus pacientes y después tenía su trading, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo son tres aristas distintas, tienes tres frentes distintas que estás afrontando. Eres un general y tú estás afrontando esos tres puntos de ataque y lo estás afrontando de la manera en que te puedas mover, de la manera en que te puedas jondear en ello. No es solamente como depender del trading para vivir. Ah, yo quiero vivir del trading. No, de verdad no lo quieres hacer. No queremos vivir de una sola entrada de dinero. Este pana lo entendió y ni siquiera se grabó odontólogo. Entonces, siendo eso así, nosotros podemos diversificar, no diversificar a nivel de euro dólar, libra dólar, bitcoin, etcétera, etcétera, sino que en efecto diversificar las entradas de dinero. Mira, me entra por aquí, me entra por aquí, me entra por aquí, tal. cuando esta se pare, porque el euro dólar está burda de chimbo, la libra dólar está burda de chimba, el dólar llena está burda de chimba, cuando esta se pare, bueno, entonces yo sigo cobrando por aquí y sigo cobrando por aquí. Quizás le tengo que echar un poquito más de bola porque ahora no tengo esta otra pata, pero fino, no hay problema, tal, me bandebo ahí hasta que, bueno, el mercado se estabilice, no sé qué cosa, no sé qué cosa, nos caemos a coa y nosotros mismos, no, que bueno, que el mercado, que el soporte, que la resistencia, tal. cuando eso pase, boom, volvemos al ruedo y ya volvemos a tener nuestras tres entradas, pam, 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 tomando en consideración que el trading financiero es un negocio de alta especulación, de alto riesgo y la mayoría o el capital grande no debería venir de allí, sino debería venir de otras dos entradas de dinero que son un poquito más sustentables en el tiempo, ¿no? O sea, repito, haz la analogía con tu industria, con lo que haces, ¿no? O sea, mayor cantidad de pacientes obviamente que es mayor cantidad de dinero, pero en el trading no es así, mayor cantidad de posiciones no quiere decir mayor cantidad de dinero, no necesariamente quiere decir eso. Sí, te están cobrando comisiones, te están cobrando swap, te están cobrando tanta cantidad de cosas y en última instancia es como que el paciente te diga, bueno, hay un 50% de probabilidad que yo te pague y un 50% de probabilidad que yo no te pague. Échale bola ahí a los dientes míos y después yo te digo si te pago o no te pago, ¿no? O sea, después yo te digo si te muerdo o no te muerdo, no es lo mismo. Y se ven casos así, oí. Es un ejemplo verdadero. y que échale bola ahí a la boca para decir si te muerdo, bueno, mala leche, me te mormí. No, pero al final, al final es eso, pues, es una entrada de dinero que es inconstante, por muy constante que nosotros, nosotros somos constantes ejecutando el proceso, nosotros somos constantes ejecutando la estrategia, ¿no? Que a nivel de estrategia, a nivel de gráfica, no hay como mayor cosa que yo diga que te pueda corregir, puesto, o sea, no la hay, porque en efecto estás ubicando niveles óptimos, patrón de falso quiebre, swing high por aquí, la entrada óptima al 75, 79%, tal y qué sé yo, tres posiciones muy bonitas, fíjate, tres posiciones muy bonitas ganadoras, y coño, esto es excelente, esto es excelente, la pregunta, la pregunta que te tienes que hacer es, yo soy capaz de hacer esto por los próximos 25 años, o ni siquiera esa, ni siquiera esa, sino, ¿cuánto quieres sacar de aquí y cuánto te va, y cuánto quieres sacar de aquí, cuánto te está dando tu plan y en cuánto tiempo puedes lograr aquello que quieres sacar y si en ese tiempo te sientes satisfecho con ello, ¿sí? Y manteniendo las expectativas reales, no estamos hablando de que colocamos 200 dólares y vamos a hacer 25 mil dólares, porque no se puede, no lo vamos a hacer, con 200 dólares no hace 25 mil dólares, tan sencillo como eso, mucho menos en el mercado fuerte. Yo la verdad, o sea, estoy como satisfecho con, o sea, como decir, con mi estilo de trading y con lo que estoy haciendo, pero, por ejemplo, fíjate en la gráfica, en la gráfica pasada, y eso es lo que quería comentarte, que cuando empecé a ver temas de ti, de psicología, o de, como por decir, de empezar con tanta cantidad, o sea, de todo lo que tiene que ver con dinero como tal, ¿ok? yo hice un mejor fondeo, por así decirlo, y primero uno se siente más seguro, porque entre menos cantidad de plata, menos, es como que menos, más apretado te sientes, más presionado, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo hice un fondeo y la verdad que me sentí mucho más relajado. Ahora, ¿dónde está mi problema? O lo que realmente, es como que todavía ganando, todavía ganando, me da como rabia, me da como, medio como que me frustro. Es porque como no estoy acostumbrado, obviamente aumente mi lotaje, ¿verdad? Obviamente al tener más plata aumente mi lotaje. Cuando ya veo una cantidad de profit convertida en dólares, para decir, o sea, cuando ya veo el dinero que tengo en esa operación, es como que cierro. Y, ok, tomo mi ganancia, pero no, 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 no le saco todo el 100% al movimiento, como decir, en las últimas doves. Mira como cayó completamente el primer movimiento y mira el segundo movimiento también. Y eso es algo como que me frustra y por eso me he vuelto a ver los videos de toma de parcial, de tomar el, de liquidar el 80%, porque es algo que, tú sabes que da rabia, ¿no? Que lo sabes, o sea, que lo sabes, que sabes que puedes hacerlo, pero simplemente siento que pienso como que, ya tengo buena plata, ya tengo buenos profits, ya tengo, ya estoy bien, me conformo, y cierro la operación. No está mal, pero le, pero puedo ser mejor, le puedo sacar más, más, más al mercado. Y otra cosa es, que es algo que he aprendido de ti, o sea, y en lo que, en lo que he venido trabajando todos estos meses, que tiene que ver con lo de asumir más responsabilidad. Pero, y esto es algo que a mí me, o sea, que me, me, que me relacioné mucho contigo, que cuando dices, a mayor, este, operativas, o a mayor, a mayor, este, ¿cómo se dice? A mayor, este, trade, pongas, en una operativa, más impuesto estás, mayor es tu riesgo, mayor es, es el, o sea, es eso, no hay otra forma de decirlo, mayor es el riesgo. Entonces, vengo acostumbrado, de siempre poner una sola operación. Cuando tengo amigos, por así decirlo, o personas que, hay dos tipos, de los que cuando ya medio cae un poquito, o subo un poquito, en relación a donde quieres ir, abren tres operativas de una, pam, 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 entonces, cuando yo saqué, por ponerte 100 dólares, mis amigos sacan 300. Pero yo tengo muy, o sea, muy clavado en la cabeza, como que, verga, pero ya va, si yo abro tres operativas aquí, de una, papá, 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 o sea, ya va, ya mi stock loss no es de 30 pips, ya mi stock loss es de 90 pips, por así decirlo. Entonces, es algo que me frena, entonces, cuando tengo que hacerlo, cuando realmente debo, que es al liquidar, o al tomar parciales en una zona, y que me llegue a mi primera, zona de confluencia, es como que me conformo, y la cierro. Y, y es como que yo, obviamente no sé, no sé, que eso va a bajar, va a seguir bajando, pero si tengo un sesgo, tengo como una idea, de que, ve, el precio me, puede que me busque, esta zona de liquidez, o puede que me vaya a neutralizar, este soporte, o esta, resistencia, o este bloque, porque yo normalmente utilizo, son bloques, y, y, hermano, cierro, entonces me frustro, porque, obviamente, a lo que cierro, pareciera que el mercado diría, ah, ya cerró, bueno, dale pues, pum, y le da chola al movimiento, como, como ves en la, en la misma gráfica, eso es abdicación, eso que estás mencionando tú, en los vídeos, te los has visto, en los vídeos de riesgo por abdicación, eso tal cual es abdicación, porque, la idea de la abdicación, no es solamente el patrón de falso quiebre, que podemos ver acá arriba, en tu gráfica, no es solamente eso, la idea de la abdicación, es en dónde sale el retailer, o sea, cuando digo el retailer, no me refiero a, no lo digo de manera, como siempre, lo expreso peyorativo, en este caso, sino nosotros, los pequeños especuladores, ¿dónde nos salimos? ¿Dónde acostumbramos a salirnos, los pequeños especuladores? En soportes, en resistencias, en bloques, en SMA, en medias móviles, en bandas de Bollinger, ahí es donde nos salimos, ¿cierto? Y ahí es donde, 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 digamos que el precio, vamos a llamar, voy a, voy a hacer, voy a, voy a hacer la analogía, de que el precio es una persona, ahí es donde el precio, sabe, que nos vamos a salir, él se aguanta, y después continúa, se aguanta, y después continúa, eso tiene una razón, técnica, que no es específicamente, esta que estoy hablando, pero se aguanta, después continúa, que es esto que pasó acá, ¿por qué? ¿Por qué tapo, porque tapo esta, esta parte de la gráfica? Porque, por el simple hecho, de que, ajá, el precio llegó hasta aquí, hasta donde marcó la flechita, ¿no? En efecto, tú acabas de decir, que nadie sabe, si esta vaina va a seguir bajando, va a seguir subiendo, ¿sí? Si tú quieres asumir, más responsabilidad, entonces, a esto que me colocas acá, identificar estructura de precio, a esta serie de pasos, necesita, entonces, un proceso de reentrada, si quieres asumir, más responsabilidad, si quieres asumir mayor cantidad de lotes, durante una posición, si quieres asumir mayor cantidad, si quieres asumir otra posición, luego de que la primera posición termina, necesita un proceso de reentrada, ¿sí? Que esos son los pullbacks, son simples pullbacks, ¿sí? Hay que esperar el pullback, hay que saber dónde buscar el pullback, esto es en velas de una hora, quizás en velas de, de 15 minutos, por aquí tú hubiese dado un pullback bien bonito, de continuación, podrías asumir mayor responsabilidad allí, tal y qué sé yo, pero fíjate, el día de mañana, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, entonces imagínate tú, que tú cierras en primera zona de confluencia esta posición, y ahí mismo, el precio te da un pullback, tú cerraste la primera, el precio te da un pullback, y luego que el precio te da un pullback, el movimiento no continúa, sino que el movimiento sigue en dirección del pullback, o sea, no hay continuación bajista, sino hay un retroceso completamente alcista, y te sacan la segunda posición, ¿sí? Y perdiste que se llevo un 2%, 1.5% de tu cuenta en esa otra posición, uno puede decir, bueno, no hay ningún problema, porque es dinero de la casa, la primera posición la gané, pero muy seguramente en este momento, estuviésemos teniendo una discusión muy distinta, con respecto a esta posición, porque tú estás basando, lo que estás diciendo, en lo que ya pasó, porque si esta gráfica, hubiese reaccionado de manera distinta, entonces la idea, la idea sería otra, lo que me estuvieses comentando, sería otra cosa completamente distinta, ojo, y si te has visto el manual audiovisual dos veces, oye, que chale bola, pues acá la hace la voz mía dos veces, hay que, hay que, hay que, sí, 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 hay que tomar en consideración que en efecto, se te pasaron ciertos puntos, por lo menos acá, si querías reentrar, este es un punto de reentrada, fabuloso, esta mechita que está acá, pam, ojo, eso no está, esto, esto muy sabroso, que lo dice CryptoPana, cuando ya la vaina pasó, sabrosísimo, que lo dice CryptoPana, cuando ya la vaina pasó, pero hablando de un sistema de apuestas, un proceso de reentrada, es ese, es el pullback, sí, esperar el pullback, en el soporte previo, sí, esperar el pullback, cuando, después el pullback en soporte previo, el soporte convertido en resistencia, quedó en estructura, tal y que se yo, continuación de movimiento bajista, eso no hay ninguna novedad, a nivel técnico, con respecto a eso, eso no quiere decir que va a funcionar, nosotros hubiésemos podido colocar esa posición, ese día, y eso no quiere decir que esto en efecto, va a moverse como se movió, esto puede haber continuado, en sentido contrario, esto puede haber continuado, en sentido contrario, sentido contrario, y se lleva los highs, que están aquí arriba, rescata esa liquidez, y continúa bajando, eso puede llegar a pasar, o sea, no sería extraño, no sería sospechoso, que eso pasara, eso puede llegar a pasar, ahora está el tema de que bueno, si tienes un proceso de reentrada, asume el proceso de reentrada, pero también ten en consideración, lo que tienes en consideración, en la primera posición, que es que yo no sé, qué coño es lo que va a pasar, cierto, y en efecto, a mayor cantidad de riesgo, perdón, a mayor cantidad de flujo de posiciones, mayor cantidad de riesgo asumido, el riesgo es un arma de doble filo, el riesgo es el porcentaje de ganancia, que tú puedes llegar a tener, y el porcentaje de pérdida, que tú puedes llegar a tener, ese es el riesgo, eso es una unidad métrica, para saber cuánto puedo ganar, versus cuánto voy a vender, ese es el 3 a 1, cierto, siendo eso así, tomando eso en consideración, entonces tú tienes que sopesar, vale la pena entrar en este punto, o no vale la pena entrar en este punto, más allá, más allá, de, qué sé yo, más allá de, del fundamento, más allá de la razón valorativa, más allá del análisis, que haga el CryptoPana, por YouTube, que nadie entiende nada, pero todos lo vemos, porque bueno, nos sentimos geniales, cuando el CryptoPana habla de esto, y uno como que parece inteligente, cuando el bicho habla de vainas, que uno no entiende, entonces al final de la jornada, terminamos, al final, lo que termina sucediendo, es que ni a ti, ni a mí, me pagan, o nos pagan, por en efecto, tener razón, o saber leer el fundamento, sino por saber manejar los riesgos, imagínate tú, que tú colocas la posición acá, y la posición es una pérdida, el mercado se movió totalmente en tu contra, la pregunta es, tú estás ganando, cuando ganas, más de lo que pierdes, cuando pierdes, a nivel de dinero, a nivel de dinero, estás ganando más de lo que ganas, cuando pierdes, y la respuesta es sí, entonces sí, siguen echando bola, siguen echando bola, a aquello que le vienes echando bola, porque tú tienes tres posiciones ganadoras, en dos días, me imagino que estos son velas, de una hora, aquí está el 27, y aquí está, ah no, pero sí, es un vela de una hora, en más o menos, como una semana, en unos 6, 7 días, o aquí, dos posiciones absolutamente ganadoras, quieres ganar más, tienes que arriesgar más, esa es la respuesta, o sea, eso no quiere decir que vayas a ganar más, pero si quieres ganar más, tienes que arriesgar más, tienes que saber dónde y cuándo arriesgar, entonces ahí es donde empiezas a entrar, en un nivel por encima de los demás, que es el tema a nivel técnico, a nivel técnico, que es afinar el ojo, ahí es donde empezamos en efecto, a pulir el ojo, a decir, aquí vale la pena, o aquí no vale la pena, aquí vale la pena, a nivel técnico, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, tenemos un swing high, en efecto, tenemos un patrón de falso quiebre, estoy viendo que, vamos a sacar otra línea, estoy viendo que, en este lado, tengo una resistencia, tengo mi punto de delivery, más o menos como por aquí, mi punto de delivery, justo en esta otra flecha, que yo voy a colocar acá, allí, ese es el punto de delivery, tengo un pullback, coño, ahí es donde uno piensa, o sea, aquí es donde está la apuesta de verdad, aquí es donde está la apuesta, ok, ya yo asumí la primera posición, la primera posición, que es lo que me está diciendo, swing high por la parte de arriba, patrón de falso quiebre, movimiento, hasta la antigua resistencia, perdón, hasta el antiguo soporte, punto de delivery, retroceso, pullback, luego que tenemos un pullback, en el quiebre de estructura, una especie de patrón de falso quiebre, ahí es donde tú te preguntas, ¿vale la pena entrar aquí, o no vale la pena entrar aquí? Desde la perspectiva del criptopana, si yo tuviese una razón fundamental, para pensar que el euro, que el euro va a perder posición, perdón, el dólar australiano, va a perder valor, con respecto al dólar estadounidense, yo me hubiese apalancado allí, cegado, cegado, porque es un excelente patrón, a nivel técnico, también, también lo puedo hacer, me puedo apalancar en ese patrón, muy bonito ese patrón, exageradamente bonito ese patrón, ¿vale la pena apalancarse? Vale la pena apalancarse, si el manejo de riesgo es correcto, ¿vale la pena apalancarse, si me estás midiendo el dotaje, si me estás colocando el stop loss, en un punto, no donde tú quisieras que el precio dejara, no en un punto, en el que tú quisieras salirte, sino en un punto, en el que estructuralmente, te indica a ti, que hay un cambio, con respecto al movimiento, que tú estabas previendo, puede ser en el swing anterior, en un swing de mediano, corto plazo, etcétera, etcétera, aquí más o menos se pudiese colocar el stop loss, se ajusta la cantidad de lotes asumidos, y se asume la posición, ¿qué es lo que estarías esperando? Estarías esperando que cuando ocurra el quiebre de un punto de delivery, esto que está acá pase, igualito que pasó aquí, eso es lo que estás esperando, ¿no? Que si quebramos el punto, o sea, porque la idea de esta posición, es que si quebramos el punto de delivery, esta que está acá, si nosotros quebramos este soporte que está aquí, el precio va a acelerar, eso es lo que va a ocurrir, el precio va a acelerar, y tú estás asumiendo que el soporte va a fallar, en este caso, no estás asumiendo que el soporte va a fallar, hay otros que quizás pudiesen asumir la misma lógica desde arriba, pero abajo, ¿no? Aquí tengo un swing low, aquí tengo una especie de patrón de falso quiebre, bueno, vamos para arriba, alguien puede llegar a asumir eso en esta gráfica, ¿no? En el setteris party, o imaginando que nada de esto existe, ¿no? Imaginando que absolutamente nada de esto existe, alguien en este punto, a ver, déjame estar aquí para atrás, allá, aquí alguien en este punto que está acá, pudo haber dicho que en efecto, mira, esto es una especie de patrón de falso quiebre, riesgo por abdicación, está vainada para arriba, ¿sí? Y se compra su soporte esperando que el precio es como, bueno, el criptopana me lo dijo, ¿no? El precio se mueve, hay un soporte, una resistencia, una resistencia, un soporte, eso me lo dice el criptopana, y en efecto eso es así, eso no quiere decir que siempre va a ser así, ¿no? Y hay alguien que puede llegar a apostar a este movimiento, ¿sí? Y la pregunta es, el que apuesta a que sube, o el que apuesta a que baja, está ganando más de lo que pierde, o está perdiendo más de lo que gana, a nivel de dinero, ¿y qué vas a hacer tú con ese dinero? Ya tienes el dinero entre más, digamos que el día de mañana tienes 25 mil dólares, el día de pasado mañana ganas 250 mil dólares, en la siguiente posición, toca madera, luego que ganas esa cantidad de dinero, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir apostándolo, vamos a permitir que nos pase el ejemplo de James Cordier, vamos a seguir apostando el dinero, apostando el dinero, apostando el dinero, de forma tal de que algún día el broker simplemente se masaje de las manos, ¿cierto? Y diga, mira, hoy va a fallar, hoy va a fallar, contando de que falles, contando de que en vez de colocar un lote, le des dos veces al botoncito, y coloques tres, y ya cuando eches para atrás resulta que ya le diste el botón vender o comprar, y compraste o vendiste esa cantidad de lotes, y cuando cierras la posición perdiste un 30% por un movimiento de 0.01%, un movimiento de precio de 0.01%, porque sencillamente el lotaje era muy grande porque te equivocaste al momento de teclear, porque te equivocaste al momento de cliquear, al final esas son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber para qué estamos destinando el dinero, qué es lo que vamos a hacer con el dinero que tenemos entre manos, y cómo nosotros vamos a trabajar con ese dinero. ¿Se entiende la idea? Perfectamente, claro y copiado. Me alegra, mi pana. Bro, que en diez minutos, si tienes una última duda, una última pregunta, para comentar. Bueno, podría ser eso de los fundamentos, o sea, el no liarme tanto, el no, porque sabes, cuando ya tienes más tiempo, que obviamente sabes como más cosas, a veces sabes tanto como que no es bueno, porque como que le paras bola a más vainas, y termina siendo, en vez de ayudarte, termina siendo hasta ruido, o sea, termina siendo como una, termina distorsionando la información. Entonces, un consejo, o sea, me gustaría anunciar algún consejo, a la hora de examinar, o de evaluar, tanto las noticias, como los datos, como, bueno, tú sabes, todo ese arsenal, pues, fundamental que existe. sería algo así como saber cuál es la narrativa imperante. Eso sería como mi mejor respuesta, es decir, qué es lo que está mandando ahorita en el mercado. Previo al coronavirus, era la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esa era la narrativa imperante, ¿no? Siendo eso así, entonces nosotros podemos llegar a tener cierto acercamiento con respecto a, ok, bueno, qué puede pasar si en efecto la guerra comercial recrudece. ¿Qué puede llegar a pasar en su momento, previo al coronavirus, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en el mundo si la guerra comercial se va hasta lo máximo? Ok, entonces uno da balbando escenarios, ¿qué es lo máximo, no? Inclusive, por ahí hay una de las sesiones en vivo en el que coloqué cuáles son los procesos para una crisis financiera, para una crisis bursátil o para una crisis de mercado, ¿no? En el que, o en un conflicto en el que las partes no están de acuerdo, en el que China dice no, Estados Unidos tal cosa, en el que Estados Unidos dice no, China tal cosa, entonces no hay acuerdo. Empiezan las presiones de Estados Unidos hacia China, luego las presiones de China hacia Estados Unidos, luego uno cede un poquito, el otro cede un poquito, hay un anuncio que dice bueno, tenemos un preacuerdo, luego el preacuerdo decimos no, mira, resulta que estos bichos patearon la mesa, no, resulta que estos otros patearon la mesa, ahora volvemos a no tener de acuerdo, ahora volvemos a estar en desacuerdo y posteriormente empieza el ciclo otra vez, estamos en desacuerdo, luego que estamos en desacuerdo, volvemos a presionar, luego de que presionamos cedemos un poquito, luego de que cedemos tenemos otro acuerdo pequeñito, luego decimos que el acuerdo no funcionó para una mierda y después volvemos otra vez a presionar y así sucesivamente hasta que uno de los dos termina cediendo mayor cantidad de terreno que el otro. Esa es la narrativa mundial, eso ha pasado en guerras, eso ha pasado en, hermano, hasta la misma, el tema con Venezuela, con Maduro, con Guaidó, con Trump, eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Los presionamos, decimos que ustedes son esto, ustedes son lo otro, luego tenemos un acuerdito allí más o menos, llegamos a algo, tal y qué sé yo, todas las opciones están sobre la mesa y después seguimos en exactamente lo mismo y tal y qué sé yo, ¿sí? Porque al final de la jornada termina siendo quién va a ceder, quién va a ceder y qué pasa con el que cede, qué es lo que termina pasando con el que cede, ¿cierto? Entonces, entendiendo cuál es la narrativa imperante en el sistema, en la actualidad, entonces ahí es donde empieza el proceso de generación del video. No sé si te has chequeado los videos, las lecciones de análisis fundamental, no las sesiones en vivo, sino las lecciones, que son tres videos en específico, vamos a ver si esto abre acá, todos los fundamentos del free flow y todo eso. Ese, ajá, ese. Claro, hermano, el que tiene que ver es eso. Digamos que, digamos que yo no pienso como agregarte más nada en este punto que no haya dicho allí o que no haya como, o que no vaya a agregar a esa serie, eso todavía no está listo, ¿no? Pero es el tema de dividir el mundo en aquello que, en donde están las oportunidades, es dividir el mundo en aquello en donde están las oportunidades, es dividir el mundo en entendiendo cómo se forman esas oportunidades a nivel de política monetaria. Fundamentalmente hablando, y si quieres que te diga cuáles son los datos a prestarle atención, creo que los menciono allí, pero así, de grosso modo, termina siendo, uno, inflación, súper importante, estar pendiente de la inflación. Dos, liquidez monetaria, súper importante, estar pendiente de la liquidez monetaria, o sea, no me canso de repetir lo absurdo, lo absurdamente importante que es la liquidez monetaria a nivel de política monetaria. Bueno, la sesión de hoy, política monetaria. Número tres, PIB, crecimiento del PIB, crecimiento o decrecimiento del PIB, en porcentaje, no nominal, porque si te pones a evaluarlo nominal, te vuelves loco, pero en crecimiento en porcentaje. Otro punto importante, obviamente, tasas de interés, tasas de interés a nivel de Interbank, cuáles son las tasas de interés del Banco, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de Rusia, de los chinos, de los europeos, de los colombianos, de los venezolanos, de los mexicanos, las tasas de interés siempre son importantes estarlas chequeando, obviamente, que unas más que otras, ¿no? Y en última instancia, también, de vez en cuando, me gusta chequear los índices de producción y los índices de consumo, es decir, qué tanto se está consumiendo y qué tanto se está produciendo, ¿no? Qué tanta es la oferta de ese país versus qué tanta es la demanda de ese país a nivel de consumo interno y también balanza comercial, ¿no? Eso mismo, producción y consumo, pero a nivel internacional, pero a nivel de comercio internacional, ¿no? Eso sería como los puntos importantes a evaluar. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo necesito vigilar la inflación? ¿Por qué yo necesito vigilar las tasas de interés? Porque no hay como una respuesta única. Te puedes leer libros de macroeconomía en el que te van a presentar ciertos escenarios dependiendo de las creencias del autor. Si el autor es medio de izquierda, entonces te va a decir unas cosas con respecto al comercio internacional. Si el autor es medio de derecha, entonces te va a decir otras cosas con respecto al comercio internacional. Hay que entender las premisas básicas. Hay que entender, bueno, lo que digo hoy en los videos, que el comercio o el mercado internacional está hecho para comerciar, ¿sí? Desde el Bretton Woods hasta la actualidad, el mercado actual está hecho para profundizar en sistemas comerciales internacionales de cooperación. Eso es lo que para eso funciona el sistema internacional. A través de una divisa mundial que en este caso termina siendo el dólar. Siendo eso, sí, entonces, ¿qué tan óptimas están las condiciones para transportar cosas, para enviar cosas de un país a otro? Fíjate en lo que está pasando ahorita. En el caso del coronavirus, las restricciones son muchas. Es que ni siquiera aquí mismo en Europa, que se supone que todos somos europeos y todos somos vecinos, las cosas pueden pasar de un punto a otro por un tema de cierre de fronteras, por un tema de pandemia mundial, aunque se supone que mañana se acaba el estado de alarma acá en España. Pero siendo eso así y tomando ciertos puntos en consideración hay que entender algo. Hay que entender que, ok, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo nosotros con respecto a todos estos puntos de data? Bueno, hay que saber cómo esos puntos de data afectan el tipo de cambio o viceversa, cómo el tipo de cambio afecta esos puntos de data. ¿Qué es lo que está haciendo el policymaker? ¿Está imprimiendo más dinero o está quitando liquidez de la economía? Y no siempre el resultado va a ser el mismo. O sea, digamos que una de las premisas básicas es que a mayor cantidad de dinero en la economía mayor cantidad, el precio de esa divisa vale menos porque hay mayor cantidad de oferta. Si yo lanzo liquidez, el precio de mi visa baja. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando más oferta, ley económica, cuando la oferta opaca la demanda, el precio baja. Sencillo. Pero ahora tenemos una posición del Banco Central, que por cierto, lo está hablando hoy en el video de política monetaria, que tenemos una política monetaria por parte del Banco Central Europeo en el que los carajos están lanzándole y que es el mayor préstamo en la historia. Termina siendo el que se ejecutó la semana pasada por parte del Banco Central Europeo, que son 1.308 billones de euros lanzados a la economía. ¿Sí? A nivel de... No, eso es un número que yo no sé ni cómo escribir. Yo no sé cómo escribir 1.308 billones y yo no sé cómo escribir esa vaina. No, pero ¿para qué funciona eso? Bueno, para rehabilitar toda la economía europea. Se supone que, bueno, la ley dice que a mayor cantidad de divisa, menor va a ser su precio. Por extensión, el euro dólar puede bajar, ¿no? Eso viene siendo la lógica. Tenemos una tasa de interés negativa, el euro dólar va a terminar bajando. Esa viene siendo la lógica. Pero en este caso no es así. En este caso, por lo menos, y ahí estoy hablando de un punto de creencia, de un punto de lo que yo creo el mercado, de lo que mi entendimiento, mi pequeño entendimiento me dice sobre el mercado, que es que si eso ayuda a potenciar a Europa, eso es positivo para el euro dólar, eso es positivo para el euro. El euro va a terminar escalando posiciones en el tiempo. Sí, eso es lo que yo puedo llegar a esperar por lo que está pasando ahorita con el tema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el tema de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo eso así, y en última instancia nosotros tenemos que recordar algo. El mercado es un sitio dinámico, nosotros no podemos ser estáticos en sistemas dinámicos y tenemos que ser adaptables con el mercado y para ser adaptables con el mercado hay que saber que si bien las premisas básicas son importantes, las máximas de mercado son importantes, al final también a nosotros se nos termina pagando por la cantidad de riesgo que estemos dispuestos a asumir y cómo estamos tomando el beneficio. ¿Entiendes? Al cual. Mi pana, te tengo que dejar, bro. No, hermano, de verdad que muchas gracias, fue un honor estar aquí, pertenecer ya casi, pertenecer a la criptopagina, bueno, a la criptopagina, no, a los videos de criptopagina, de verdad que eso fue para mí muy importante puesto que esto fue, o tú fuiste la persona que a mí me quitó esa venda retailer que gracias a Dios dejé atrás, que fue tan frustrante que ni la cuento porque viste que un año y medio y me la tengo más pero es que es una etapa que siento que no estaba ni haciendo trading. El oscurantismo. Exacto. Es un momento oscuro, tú sabes. Pero bueno, hermano, de verdad que muchas gracias y es verdad que espero que todas estas buenas obras porque estas son buenas obras, hermano, se te devuelvan y bueno, que esto sea muy beneficioso tanto para ti como para mí y bueno, para esas personas que nos están escuchando y que quizás tengan los mismos problemas. De verdad, hermano, que muchísimas gracias por tu enseñanza y por toda esta conversación tan chévere de verdad. No, mi bro, gracias a ti. Estamos entonces pendientes, mi pana. Cuídese mucho. Listo, hermano. Muchísimas gracias. Saludos, bro. Saludos, brother. 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 Gracias.